Las agencias de San Juan Chapultepec y Santa Rosa Panzacola cuentan con el mayor número de asentamientos irregulares en el municipio de Oaxaca de Juárez. Tan solo en San Juan Chapultepec suman 700 expedientes de los mismos, así lo indicó el edil municipal José Antonio Hernández Fraguas, quien informó que el ayuntamiento a su cargo trabaja a fin de que en un futuro se concreten los títulos de propiedad a las familias que ahí habitan. Esto, al firmar un convenio de colaboración entre el municipio de Oaxaca de Juárez y el director general de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana, Gilberto Romo Aguilar, al firmar un convenio de colaboración entre el municipio de Oaxaca de Juárez y el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, Gilberto Romo Aguilar. Les venden, además del terreno, la posibilidad de una vida mejor en nuestra capital y esto nos ha generado en un primer lugar asentamientos irregulares que estamos tratando de resolver. Hemos ya autorizado dos colonias y pronto estaremos autorizando, reconociendo más bien una tercera colonia nueva, ya incorporándolos al territorio y a la posibilidad de que en el municipio de Oaxaca de Juárez puedan tener acceso a servicios básicos. Dicho convenio tiene como objetivo controlar el aumento deliberado de asentamientos irregulares en Oaxaca de Juárez. En este contexto, dijo que se ha dado el reconocimiento de dos colonias y anunció la formación de una tercera a fin de que los habitantes de las mismas cuenten con los servicios necesarios. Es de coordinación y colaboración entre el municipio de Oaxaca de Juárez y Correturo, con el propósito de atender la problemática de los asentamientos irregulares que existen en la demarcación de Oaxaca de Juárez. Tenemos ahorita 20 asentamientos irregulares los detectados y estamos trabajando sobre todo con los propietarios de esos asentamientos irregulares en algunas áreas donde hay problemática, en una actividad de conciliación, que es parte de las acciones que vamos a hacer derivados del convenio de colaboración. Atender a través de la conciliación, el diálogo, la problemática que se viene dando en estos asentamientos. Lo que es San Juan Chapultepec, precisamente al día de hoy el señor presidente entregó simbólicamente los expedientes ya debidamente conformados para que Correturo inicie todo este trabajo que habrá de culminar en su momento en la expedición de los títulos de propiedad. Será primero los certificados de posesión y próximamente, esperemos que sea en breve, los títulos de propiedad. En su intervención, Gilberto Romo Aguilar, titular de Correturo, indicó que en San Juan Chapultepec están concluyendo el censo de las familias a regularizar, contabilizando cerca de 2.000 títulos de propiedad, además de la expropiación de un terreno. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.